...y vamos a la tercera ponencia de esta mañana... Apago, ¿eh? Apago. ...de Santiago de Compostela sobre la independencia de Argelia Vista desde Galicia. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Josep Pic y a Eloy Martín Corrales, aunque ya no se ha podido quedar, por la invitación a participar en estas jornadas. Y, bueno, igual que en las del año pasado, pues de un tema del que no pensé que pudiera encontrar mucho, ¿no? Y del que pensé que iba a tener bastantes problemas, pues al final han ido apareciendo cosas y aunque un poco estaba planteado como hablar de, sobre todo, la influencia de la independencia de Argelia en el nacionalismo gallego, el título era un poco más amplio, pues por si no encontraba información suficiente, pues poder dar una perspectiva más general, ¿no? Por eso el título de la independencia de Argelia desde Galicia, por si hiciera falta. He consultado prensa general, pues como La Voz de Galicia, Faro de Vigo, La Noche, periódicos así variados, para ver cómo valoraron el proceso independentista argelino, pero al final, en diversas fuentes sobre el nacionalismo gallego, pues he encontrado cosas que me dan para una perspectiva, creo que bastante completa. La realidad es que los contactos directos entre Galicia y Argelia fueron muy escasos. Hay pocos gallegos en Argelia, no es una de las zonas de España que más enviase población en forma de colonos, La emigración, pues era casi toda dirigida a América y entonces, pues no encontramos una preocupación por lo que pueda pasar en Argelia respecto a lo que pueda pasar con los colonos gallegos que hay allí, ¿no? Entonces, como la población que hay es muy escasa, eso hace que la importancia que se le dé sea relativa. Y aunque no haya tampoco contactos políticos, directos, veremos que del nacionalismo gallego hay algunos intentos, pero muy vagos, lo que sí es un proceso que se mira con mucha atención, ¿no? Y entonces, sí que hay opiniones diversas y sobre todo, más que en el propio momento, va a influir en el nacionalismo gallego a posteriori, ¿no? Porque cuando se produce, en los años, el inicio en los años 50, el nacionalismo gallego está muy poco vertebrado y las opciones, sobre todo de izquierda, que van a ser las que más se fundamenten en el proceso argelino, van a aparecer con más fuerza en los años 60. Realmente hay una presencia bastante constante en la prensa general gallega, en los periódicos más vendidos, como Faro de Vigo, La Voz de Galicia, pero no he encontrado que sea muy distinta a la de los periódicos nacionales. Realmente, como se basan sobre todo en las informaciones de la agencia EFE, de Cifra y de fuentes que llegan desde Madrid, realmente la información es muy parecida. Y en ese sentido, creo que puedo resumir un poco esta parte, porque la visión que nos han dado de la revista Mundo es casi la versión ampliada de lo que luego se ve en Galicia, que se recoge eso mismo, pero con menor importancia y, por ejemplo, con mucho menos material gráfico. De hecho, ni siquiera he preparado un PowerPoint porque no tenía imágenes de ningún tipo que aportar, porque, bueno, pues alguna foto de vez en cuando, pero digamos que gráficamente son poco espectaculares estos periódicos y no recogen mucho. Por hacer así una pequeña perspectiva, en 1954, en noviembre, cuando comienza a haber agitación de verdad en Argelia, se habla sobre todo de agitación y terrorismo. Se trata el tema como un tema muy puntual, de pequeños grupos aislados, no se generaliza para nada que lo que pueda estar pasando pueda dar lugar a un conflicto mayor. Se habla de una agitación que aparece en segunda o tercera página con el resto de noticias internacionales con relativamente poca importancia. Pero, bueno, según van pasando los días, los incidentes que hay sobre todo alrededor de la zona de Constantina van recibiendo más importancia y, bueno, pues se comienza a hablar aquí del Frente de Liberación Nacional, que nunca había aparecido, y se habla de que se están repartiendo impresos y que se está pidiendo al pueblo argelino que combata por la causa nacional. Y en pocos días, aunque a principios de, por ejemplo, a principios de noviembre aparece como grupos aislados, poco a poco se empieza a hablar de inesperado estallido de terrorismo organizado en la mayor y más pacífica posesión francesa del África del Norte. Se empieza a ver, bueno, que la cosa va más allá de lo que a lo mejor inicialmente se pensaba y que es terrorismo organizado. No son, pues, dos, tres bombas puntuales, sino que la cosa tiene pinta de ir a peor. Ya en el año 1955 las noticias van a ser mucho más constantes. Se habla constantemente de la sangrienta lucha que hay en Argelia. Las noticias comparten espacio generalmente con las de Marruecos. Marruecos interesa especialmente, además, porque España todavía no ha abandonado su protectorado. Entonces, la preocupación por lo que pasa en el Marruecos francés es especialmente importante. Entonces, hay una atención muy grande y se combinan constantemente las noticias de Argelia con las noticias de Marruecos. Se habla de los fanáticos del ejército de Alá. O sea, hay una visión del enemigo de los franceses similar a la que había años antes de los marroquíes que se rebelaban contra España. Una idea de fanáticos. Y no hay, pues, ningún respeto ni ninguna preocupación especial por la causa argelina. que vamos a ver cómo luego más adelante se suaviza un poco el tratamiento que se hace de ella. Cuando se habla de las intervenciones francesas se tratan como las buenas, entre comillas. De hecho, incluso noticias como la destrucción de poblados que habían ayudado a los rebeldes. Entonces, lo que se incide es que primero se habían evacuado a las mujeres y a los niños. Entonces, hay como, parece que una cierta comprensión a lo que le está pasando en Francia y una preocupación que vamos a ver que después de 1956, cuando ya Marruecos no es español, desaparece un poco. En 1956, cuando tiene lugar lo que se dio a conocer como la Batalla de Argel, igual que señalaban antes Josep y Joan con respecto a la pregunta de Eloy, no aparece la Batalla de Argel como tal. O sea, se habla continuamente de atentados terroristas, pero el concepto, pues, aparecerá después, ¿no? Porque no hay ninguna referencia como tal a la Batalla de Argel. Pero sí que se dice que cada día hay más muertos, que se recrudecen los combates, que se están, pues, matando ciudadanos europeos, incluso en el campo hay represalias contra los colonos y hay algunas referencias también de las represalias en el otro sentido, ¿no? De las que está cometiendo Francia, pero siempre aparecen como más suavizadas. Voladuras de un tren, noticias de este tipo, pues, aparecen incluso en primera página, en las portadas, ¿no? Hay una preocupación bastante grande por el tema. Y la verdad es que hay la sensación de que se trata la guerra como se trataban, pues, las coloniales que había tenido España en Marruecos, ¿no? Esa sensación está siempre presente, ¿no? La potencia colonial aparece como el bueno y el enemigo aparecen como los malos, ¿no? Un poco, bueno, hasta el 62, más o menos, hay una... Las noticias continúan así, según decae, ¿no? Cuando militarmente queda bastante debilitado el Frente de Liberación Nacional con esa ofensiva de De Gaulle, que prácticamente, bueno, lo deja muy debilitado, las noticias se reducen, pero, bueno, sigue siendo una constante en los periódicos hasta 1962, que es cuando ya comienzan las noticias del alto el fuego, de que se prepara el referéndum, y ahí el terrorismo pasa a ser el terrorismo de la OAS, ¿no? La organización del ejército secreto, que es la que se opone al alto el fuego. Y aquí vemos que ya se valora muy distinto al Frente de Liberación Nacional y a los independentistas argelinos, ¿no? Ya no se habla tanto de fanáticos religiosos, no aparecen este tipo de términos tan peyorativos, y se habla, pues, de unas relaciones fluidas entre Francia y Argelia que pueden llevar a una independencia. Cronológicamente era un periodo muy amplio, pero, bueno, me interesaba ir un poco más allá para ver algunas cosas de lo que sucedía en 1965 cuando sucede el relevo de Bembela en el poder en Argelia, ¿no? Y llama la atención que se recoge mucho el movimiento favorable a Bembela con respecto a Abumedian, ¿no? O sea, parece que hay un mejor tratamiento del primero que el segundo. Eso sí, todas las noticias siguen firmadas por EFE, con lo cual, incluso, bueno, se habla de Luis Clement, del enviado especial de EFE, directamente como el que firma las noticias, con lo cual, no será seguramente muy distinto de lo que se pueda encontrar en otros periódicos del Estado español. Entre los comentarios que más me llamaron la atención fue un titular que decía que China estaba por Bumedian y Rusia por Bembela. O sea, al final, bueno, todos eran comunistas, ¿no? Y siempre hay una cierta visión de la independencia de Argelia como problemática, ya lo que se dijo antes en la presentación sobre el mundo, son el comunismo y entonces, bueno, hay que mirarlo siempre con recelo y con preocupación. Y también hay, por ejemplo, una contestación muy curiosa de los dirigentes argelinos a Fidel Castro, ¿no? Cuando se produce el golpe de Estado de Bumedian, parece ser que desde Cuba se les acusó de militaristas, ¿no? De estar dejando que entrara demasiado los militares en la Revolución argelina. Y la respuesta es, la respuesta que se dice que se lanzaba desde Argelia es que no pueden acusarnos de militarismo quienes son todos comandantes. Entonces, bueno, llama la atención que hay noticias constantemente y, bueno, se recoge con cierta frecuencia lo que está pasando. Pero, bueno, no me voy a dedicar más a este tema porque yo creo que resulta menos interesante y voy a pasar un poco más al nacionalismo gallego que es el que realmente tiene una preocupación distinta a lo que pueda ser la que aparece en el resto de los medios del Estado español porque sí que se ve de otra manera el proceso, ¿no? Y se analiza con mucho más interés y no simplemente pues como noticias internacionales con un tratamiento similar a cualquier otro. Para dar un pequeño contexto que creo que es útil, ¿no? De cómo estaba el nacionalismo gallego en aquellos años. Hay que decir que en los años 50 todavía un poco la dirección del nacionalismo gallego todavía funcionaba más en el exilio, ¿no? Había quedado muy debilitado interiormente el nacionalismo gallego en Galicia en los años 40 prácticamente no tiene ningún peso, ¿no? Y son los grupos fuertes son los que estuvieron pues en Argentina en México fueron los que mantuvieron un poco viva la llama, ¿no? Y los que financiaron las principales publicaciones de esos años. Sin embargo va decayendo en los años 50 es decisiva la muerte de Castelao, ¿no? Uno de los principales miembros del galleguismo va perdiendo peso y al mismo tiempo va apareciendo con fuerza en Galicia pues distintos movimientos, ¿no? También favorecidos por a lo mejor una menor persecución de las autoridades y una vía muy cultural, ¿no? Aparece un galleguismo que dado que no se pueden pues crear partidos políticos ni se puede utilizar la política como un arma porque rápidamente sería reprimido se usa la cultura, ¿no? Y entonces pues aparece el conocido como Grupo Galaxia que será un editorial que va pues a a publicar obras en gallego en esos años alrededor de ese grupo cuyo principal líder era Ramón Piñeiro va a aparecer pues como bueno un movimiento nacionalista interior que es el que va un poco a agrupar pues a distintos nacionalistas que estaban pues sueltos y que tenían a lo mejor contactos fuera pero que no acababan de vertebrarse dentro de Galicia, ¿no? Y este proceso sucede a finales de los años 50 y se va a consolidar en los años 60 entonces respecto al tema de Argelia claro llegan un poco tarde la aparición de estos de estos movimientos pero sí que se van a basar en lo que había pasado ¿no? en los modelos de lucha del Frente de Liberación Nacional en Argelia van a van a influir en cuanto a la política porque realmente el grupo Galaxia nunca llega a formarse como como un partido obviamente un partido en la clandestinidad ¿no? porque no pueden no puede haber partidos legales en en el franquismo que no sean el partido único ¿no? hay sobre todo dos sectores un sector del Partido Socialista Gallego y de la Unión del Povo Galego el PSG y la UPG van a nacer en el año 1963 y en el año 1964 prácticamente a la vez y nos dan una idea cronológica ¿no? de cuando adquiere realmente una cierta una cierta relevancia estas ideas que son sobre todo de izquierdas ¿no? el nacionalismo gallego que se vertebra políticamente es un nacionalismo de izquierdas el nacionalismo que podría ser más moderado más de centro incluso de derechas va a quedar alrededor del grupo de Ramón Piñeiro y del grupo Galaxia y no se va a vertebrar políticamente ¿no? y va a ser una de las causas en parte que continúe hasta hoy de que el nacionalismo gallego no tenga un partido pues como puede ser el PNV o como fue Convergencia en Cataluña no hubo una opción de centro derecha en el caso gallego todo el nacionalismo que se vertebra se vertebra hacia la izquierda entonces ya en esta época se ve como los partidos pues son de orientación socialista comunista y precisamente por eso Argelia va a ser va a ser muy interesante para estos partidos especialmente para la Unión del Povo Galego para la UPG porque va a surgir como un frente nacional ¿no? y va a acoger muchas cosas en sus bases de lo que era el Frente de Liberación Nacional Argelino y se opone a esa apuesta por la cultura ¿no? no tanto porque la rechace como porque considera que no va a llevar a ninguna parte y que dado que se está en un régimen dictatorial hay que hacer una lucha de formas pues más intensas y más y más agresivas la principal publicación del nacionalismo gallego había sido tradicionalmente Anosaterra que ya existió en la Segunda República y luego fue llevada al exilio y se siguió publicando durante años pero Anosaterra fue perdiendo peso igual que fue perdiendo el nacionalismo gallego en el exilio ¿no? entonces es una publicación cada vez más irregular en los años 50 todavía mantiene una cierta constancia pero luego ya en los años 60 pues se va publicando cada seis meses anualmente y acaba por desaparecer buscando en Anosaterra en los años 50 no hay prácticamente referencias sobre Argelia es curioso que en abril de 1955 hay una noticia que habla de que los franceses estaban potenciando en África la enseñanza de las lenguas autóctonas algo que se estaba haciendo en países como Somalia o Madagascar y que también se quería aplicar a la África Occidental y usaban esto para decir que en el África Española no se hacía lo mismo y un poco pues pidiendo que se tomara a Francia como modelo para actuar resulta curioso pues eso que justo cuando estaba empezando el proceso argelino y que podía a lo mejor pues seguirse con interés por lo que pudiera aportar en ideas está claro que las ideas no van por ahí porque no hay ninguna preocupación en octubre del 55 aparece un artículo titulado el colonialismo está en liquidación en el que bueno se habla de de todos estos movimientos de liberación nacional que están apareciendo pero prácticamente no se cita el argelino se habla de la India se habla de China se habla de otros estados pero no hay una gran preocupación por el argelino en el año 1963 ya más adelante y ya cuando pues la revista nos aterra está prácticamente cerca de desaparecer sigue aparece un artículo interesante firmado por por Vieito Cupeiro que analiza el proceso a posteriori claro en 1963 ya ha pasado la la guerra y bueno se analiza lo que es la independencia argelina en este artículo bueno se habla de que después de 8 años de dura y sangrienta lucha por la independencia argelia por fin ha llegado ha llevado a feliz término sus deseos de emancipación nacional y se bueno se encamina con los pueblos con los pueblos libres se señala que la liberación argelina marca la caída del imperio colonial francés se trata muy críticamente a Francia algo que bueno en los números anteriores no acaba de aparecer específicamente una crítica a Francia ahora sí que se critica pues todos los sacrificios que hubo en argelia por intentar mantener el territorio y la libertad de argelia pues sirve para señalar que el mundo está cambiando que cada vez es mayor el derecho a la autodeterminación de los pueblos y se hace una interesante comparativa entre el nacionalismo de los opresores y el nacionalismo de los oprimidos para un poco justificar al segundo contra el primero se usa como ejemplo a la Francia napoleónica de como generó como potenció otros nacionalismos por alejamiento por escapar del nacionalismo francés y se considera que en el proceso actual se está haciendo lo mismo contra el imperialismo o el colonialismo entonces todos estos nacionalismos que escapan del imperialismo son como los nacionalismos que en su día escaparon de la Francia napoleónica y viene a decir también que la realidad de Argelia y otras que están sucediendo es la mayor demostración del éxito de sus ideales y de sus reivindicaciones sobre la libertad de los pueblos oprimidos entonces bueno lo que hay es alegría solidaridad con Argelia y la consideración pues de que se demuestra que van bien encaminados esta publicación es en el exilio y es prácticamente pues la única referencia un poco que trata un poco en profundidad el tema de Argelia que aparece en esta revista pero ya llega muy tarde en el 63 cuando ya en Galicia están apareciendo se está moviendo verdaderamente mucho el nacionalismo y es a donde nos tenemos que ir para ver en detalle lo que se pensaba en el nacionalismo gallego y vamos a a tratar sobre todo la unión de pobo galego la UPG porque fue la que más asumió los planteamientos del frente de liberación nacional aunque fuera sobre todo a nivel de bueno de cómo configurarse y a nivel de la idea de frente luego vamos a ir viendo que se usa mucho como referente pero realmente tampoco se sigue el mismo camino ni se copian muchas de muchas de las cosas en el año 63 se forma una organización bueno se forma en el 62 pero desaparece en el 63 va a tener una vida muy efímera que se llama el Consello de Amocidade es muy interesante porque de este Consello que surge sobre todo potenciado por miembros de lo que sería la UPG acaba reuniendo a figuras de lo más diverso no llega a ser un partido pero aquí sí que vemos que se integra mucha gente de lo que era el piñeirismo de la línea más culturalista pero se integran hasta el punto de que al final muchos de los miembros de lo que pronto sería la UPG son expulsados y porque son expulsados sobre todo por filocomunistas y pro-argelinos entonces aquí ya se ve que el tema genera debate no es muy fácil encontrar los debates al respecto pero está claro que hay una importancia del tema y que pues toda esta vertiente cultural dirigida por Ramón Piñeiro y por el grupo Galaxia se opone completamente a las ideas de bueno marxistas socialistas que si defienden los grupos de izquierda que pronto se van a convertir en partidos políticos en ellos va a tener una influencia fundamental el proceso argelino y sobre todo la lectura del libro Los condenados de la tierra de Franz Fanon que por lo que se ven las distintas fuentes de la época es una lectura que prácticamente pues eso los principales miembros de la UPG y del partido socialista gallego han leído y hablan de él como una referencia fundamental entonces tanto el libro como el famoso el famoso prólogo de Sartre dan bueno pues un modelo una perspectiva con respecto a las valoraciones pues del tercer mundo que se puede aplicar a Galicia y que va a empezar en estos años va a ser interesante la consideración de Galicia como una colonia dentro de dentro de Europa el objetivo del del consello de Amocidade había sido era sobre todo la restauración de la Galicia republicana pero no había mucha no se ponía muy de acuerdo en que era realmente la Galicia republicana que pasa para tanto el grupo en el exilio que bueno pues estaba más pendiente de que se terminara la dictadura y de buscar el estatuto de autonomía que había tenido Galicia en la República desde la línea más de izquierda ya se apostaba por una independencia clara entonces los debates y las dudas van a aparecer sobre todo en este sentido uno es un nacionalismo compatible con el español que busca pues la integración de la nación gallega en una nación española mientras que el nacionalismo de izquierdas ya apuesta directamente por un vamos por un estado independiente que se debe inspirar en experiencias insurgentes como la argelina que va que va a tener pues un bueno un peso bastante bastante importante hay un autor que es Franco Grande que es uno de los miembros del grupo Galaxia y de esta vía más conservadora que publica un artículo en 1958 cuando todavía bueno acababa de llegar de Gaulle al poder y tenía que resolver el problema de Argelia que es totalmente a favor de de Gaulle y muy confiado en que iba a conseguir solucionar el problema argelino con Argelia manteniéndose como parte de Francia no hay vemos que en este grupo no hay ningún apoyo ni ningún interés porque Argelia se independice y si hay un cierto degolismo se ve con muy buenos ojos la figura de la figura de del presidente francés entonces bueno nos da una perspectiva clara que los intereses de este grupo van por otro lado y que la independencia de Argelia pues cuando sucede no se preocupan por ella y antes de que suceda desde luego no es algo no es algo que deseen es muy distinta desde luego la situación en la en la UPEGA cuando cuando se montan sus bases en el año 1963 se plantea como un frente propuesto a todos los gallegos o sea la palabra frente aparece constantemente y demuestra ya de por sí la influencia argelina y primero se marcan diez puntos así diez puntos mínimos programáticos que analizándolos en detalle tienen más posiblemente en común con el frente de liberación nacional argelino que con cualquier otro modelo tanto pues por la autodeterminación la socialización distintos aspectos que trata se ve claramente que argelia comienza a ser pues un modelo bastante bastante importante es evidente que en el nacionalismo gallego en esos jóvenes que estaban son son prácticamente todos los miembros son de muy corta edad por los veinte los treinta algunos de cuarenta años pero pocos pocos que vayan que vayan más allá claro hay mucha influencia de los procesos que acaban de suceder de los que tienen muy poco tiempo por ejemplo la revolución cubana se ve que impactó mucho pero la argelina pues estaba muy próxima acababa de terminar en ese momento con éxito y entonces pues parece que es un modelo muy fácil de asumir ¿qué pasa? la UPG uno de los planteamientos que tiene es de que el nacionalismo gallego y su lucha de liberación debe ser distinta a otras luchas debe ser propia no debe copiarse ni importarse directamente un modelo de fuera entonces siempre se insiste en que aunque se tomen ideas de uno u otro lado hay que hacer pues una un movimiento que se adapte a las particularidades de Galicia consideraban que las revoluciones no se debían copiar se podían inspirar en otras que habían sucedido pero no copiarlas entonces aunque haya mucho en común con el Frente de Liberación Nacional argelino sobre todo en lo organizativo se ven grandes diferencias por ejemplo en la constante presencia del marxismo y de cómo prácticamente las ideas marxistas se resuman por todos los textos de este nacionalismo y también es muy particular la importancia que se le da al campesinado en Galicia hay una preocupación por integrar en el en el frente de en ese frente de liberación que se quiere hacer a los campesinos porque se considera pues que es la clase más numerosa y que tiene pues que aliarse con la clase obrera y con los marineros para que pueda bueno llevar adelante esa esa lucha que se que se pretende hacer la UPG en principio contempla la lucha armada como una posibilidad realmente el propio bueno el propio frente no se definen como un partido como tal el propio frente está montado como un modelo de lucha del tercer mundo con esa consideración de que Galicia es una colonia pues se plantea que se puede llevar a cabo una lucha de liberación nacional como las que se estaban llevando en el tercer mundo pero aunque exista ese germen de la de la violencia de la lucha armada como una posibilidad nunca va a acabar de cristalizar entonces no va no va a dar lugar la 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 aparición de un frente de liberación no va a dar paso a un ejército de liberación aunque haya pues intentos casi personales algún algún intento puntual el más conocido pues es el de Moncho Reboiras que fue un militante que que sería que sería asesinado en Ferrol pero no hay no vemos que haya un intento por hacer una lucha armada vertebrada se considera bueno que la lucha hay que hacerla por otros caminos que eviten la violencia pero bueno se considera claramente que el enemigo es doble por un lado España entendida sobre todo pues como Castilla como esa España centralista que no permite la existencia de otras nacionalidades dentro de ella y el propio sistema capitalista porque este esta lucha de liberación nacional tiene una doble vertiente nacionalista y socialista que además bueno va a ser muy interesante como se combinan estos dos elementos que quizá puedan parecer contradictorios por el internacionalismo que se le presupone al al socialismo pero como iremos viendo se consiguieron integrar bastante bien y nunca fue un problema combinar lucha nacional con lucha anticapitalista y socialista o marxista en el primer número del periódico Terretempo que sería el portavoz de la UPG se abrían las puertas a todo revolucionario gallego que quisiera luchar por la liberación nacional popular gallega por una Galicia nueva y digna se habla constantemente de lucha pero aunque se use el término lucha nunca se acaba de vertebrar lucha armada como ahora comentábamos entonces esta presencia constante del término lucha pues no debe dar a pensar pues que la que la violencia estaba pues aplicándose en estas en estas etapas ni que pues se considerara como algo pues que que hacía falta en cuanto a las influencias de este modelo siempre se miran el nacionalismo gallego venía basándose en algunos bueno luchas de liberación anteriores como era sobre todo el caso irlandés siempre hubo muchísima atención a lo que sucedió en Irlanda en los años los años 20 sobre todo el modelo irlandés aparece constantemente también se ve se siente una especie de vinculación a través del celtismo se considera pues que Irlanda y Galicia como luego pasarán estos años con Bretaña que hay un contacto muy fluido de los nacionalistas gallegos con el nacionalismo bretón en Francia lo que es cierto es que el modelo irlandés es un poco ahora en esta época dejado de lado el celtismo sigue apareciendo pero ya queda como un tercer plano y también Portugal aunque sea una referencia constante porque hay siempre ideas reintegracionistas se ve a Portugal como una nación hermana y quizá el germen de lo que debería ser un futuro Estado independiente el problema de Portugal es que tiene una dictadura también bastante semejante en cierto punto a la española de hecho una de las quejas habituales del nacionalismo gallego es que ellos no tenían a Francia al lado como tenían vascos y catalanes y al final había que cruzar el océano para estar a salvo y donde realmente se puede vertebrar el nacionalismo exterior inicialmente es en el exilio porque Portugal tampoco es un aliado viable entonces eso hace que en estos años tanto Portugal como Irlanda queden un poco dejadas de lado y los modelos principales sean por un lado los nacionalismos hispanos el caso catalán y el caso vasco con los que se buscan continuamente contactos y luego las luchas de liberación del tercer mundo entonces hay un claro cambio de los referentes con respecto a lo que era el gallegismo en los años finales de la restauración y durante la segunda república vemos que los referentes han cambiado completamente y aparecen referentes que antes apenas podían ser tenidos en cuenta el tercer mundo va a ser la principal referencia fuera del estado y esto se va a ver claramente en la prensa sobre todo Terretempo que es el principal medio de difusión de la UPG entre los puntos más destacados por los que se hace este interés por el tercer mundo está la identificación de Galicia con una colonia entonces está necesitada de una lucha de liberación nacional similar a la de otras colonias dicen literalmente la forma directa de opresión de un estado sobre una nación es el colonialismo Galicia Euskadi Bretaña o el Ulster son colonias igual que Angola y Mozambique entonces hay una comparación clara entre el colonialismo dentro de los estados europeos que sería una especie de colonialismo metropolitano con el colonialismo exterior se considera que la lucha de liberación que se puede hacer en Galicia se enmarca en la lucha antiimperialista a nivel nacional entonces bueno se considera que se puede ligar a todos estos procesos y la idea de que el internacionalismo proletario unía a las luchas de liberación nacional de todo el mundo y este concepto es muy interesante porque es el que va a permitir ligar las dos cosas ligar lucha nacional y lucha socialista marxista revolucionaria y anticapitalista porque precisamente esas naciones oprimidas se unen para conseguir llevar a cabo estos procesos revolucionarios entonces es una es una fusión de los dos conceptos a través del internacionalismo proletario muy muy interesante y finalmente la idea de que el tercer mundismo no es solo un movimiento de liberación nacional como en algunos casos sí que realmente solo es pero también es un movimiento de liberación de las clases trabajadoras que son las que además deben dirigir esos movimientos de liberación nacional se busca que imitar esos modelos y de ahí es donde está la vinculación entre nacionalismo y marxismo y que se asuma la estrategia del frente de liberación pues como puede ser el caso en Argelia o en Vietnam los que interesan son los modelos en los que en principio pues la lucha era una lucha dirigida por el pueblo y no por la burguesía o por otros sectores porque lo que hay miedo es que al final se cambie un colonialismo por otro realmente que la opresión del pueblo continúe porque aunque se acabe con el colonialismo pues siga la opresión de las de las clases de las clases bajas en los años 60 la UPG se definía con un nacionalismo más radical el socialismo y anticolonialismo de inspiración tercermundista están ahí sin embargo vemos que desde principios de los 70 se va orientando más hacia el comunismo y más hacia la idea de partido de formar un partido de masas de llevar la situación de otra manera ya también pensando que el final del régimen pueda estar más cerca y que a lo mejor pues esa idea de la lucha de liberación nacional debe ser compatible a una posible lucha política no más de estar preparado para tener partidos políticos fuertes para en caso de que llegue el momento de que estos sean necesarios entonces es una doble vertiente no de que se convierta en una organización de masas y una organización pues que pueda hacer una lucha organizada contra el franquismo al nacionalismo radical que estaba inspirado en movimientos de liberación pues como el de Argelia y otros casos nuevos que aparecen como Mozambique o Camerún se une un marxismo leninismo que ahora tiene una mayor inspiración maoísta el modelo chino va a aparecer como un como un modelo interesante del que se toman bastantes aportaciones y que también ayuda a resolver la complejidad de combinar marxismo y nacionalismo postulando por ejemplo la necesidad de corresponder nación y partido es una de las cosas en las que más se va a buscar en el modelo chino y se rechaza el espacio estatal como espacio natural para el desarrollo de partidos o sea ese partido político que se quiere crear debería ir ligado a una nación nación gallega y también hay en la UPG un análisis de clases que llama la atención porque responde casi en su totalidad al esquema al esquema maoísta que dividía en cuatro clases la sociedad que podía participar en el estado la burguesía media la pequeña burguesía el campesinado y la clase obrera lo que pasa es que se considera que hace falta un contenido nacional popular que integrar y hace falta pensar que no hay prácticamente burguesía en Galicia sigue siendo un territorio en el que sobre todo hay campesinado entonces no se puede llevar a cabo la fase democrático burguesa tradicional del socialismo y hay que buscar otras vías que pasan más pues en parte por un proceso revolucionario poco a poco la UPG va renunciando a este frentismo a esta bueno esta idea del frente de liberación según pues van cambiando las circunstancias y el modelo argelino va perdiendo fuerza sobre todo pues ya en los años finales del franquismo en el 73 por ejemplo hay un cambio estratégico claro ya la UPG pasa a considerarse un partido comunista patriótico empieza a desaparecer estas denominaciones de frente de liberación nacional y se ve pues que bueno ya se van por otras ideas y el modelo argelino se va se va dejando de lado a veces parece incluso que se acerca más al modelo vietnamita por algunas de las de las cosas que se defienden que es también una lucha muy de referencia a finales de los 60 y principios de los 70 quizá también lo que está pasando en ese momento pues es lo que lo que más influye ya Argelia ya se liberó tiempo atrás entonces bueno ahora Vietnam es un poco el modelo que está más de moda y se bueno se ven algunas cosas aunque realmente vemos que hay un interés constante y una preocupación constante pero tampoco hay una aplicación directa pues del modelo que pudiera ser y al final lo que tenemos es un modelo pues bueno propiamente gallego que toma influencias de aquí y de allá pero que acaba teniendo sus propias particularidades en lo que sí me encontré una referencia muy interesante casi de casualidad que demuestra que en 1977 seguía la influencia del Frente de Liberación Nacional y que incluso hubo contactos puntuales de hecho en este año en 1977 la UPG tuvo cinco plazas para un entrenamiento militar militar en Argelia no sé exactamente en la obra en la que está reflejado no dice quién fue el contacto en Argelia que permitió que permitió esto pero bueno sí que me parece un tema interesante para indagar porque las cinco plazas que tenía la UPG no fueron no participaron en ese entrenamiento militar pero sí participaron las que tenía ETA y las que tenía el PSAN el Partido Socialista de Liberación Nacional de los Paísos Catalanes sí esos dos acudieron a estas plazas de entrenamiento militar entonces me imagino que en fuentes que traten bueno la historia de estos dos de estos dos partidos quizá aparezca pues alguna referencia a quienes eran los contactos en Argelia que permitieron que se llevara esto pero bueno la UPG tiene esa opción de la lucha armada pero al final no la utiliza entonces esto de por sí es una demostración interesa la lucha armada todavía en una fecha pues tan tardía como 1977 cuando ya ha desaparecido la dictadura todavía se piensa en la violencia como algo que puede ser de utilidad para esta lucha nacionalista pero una vez más no llega a llevarse a cabo cuando sí desde el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán pues sí que se bueno se participa en este entrenamiento esperando que pueda que pueda ser de utilidad entonces bueno esto nos da una perspectiva muy interesante de que los contactos bueno existieron aunque fueron muy pequeños y quizá indagando pues aparezcan más referencias de este tipo aunque bueno parece que son muy escasas analizando la principal publicación de este nacionalismo gallego de la UPG que es Terra de Tempo hay muy poco sobre Argelia realmente en los 60 no aparece casi nada pero tenemos algunas cosas bueno un artículo interesante en los 60 y dos interesantísimos a finales de los 70 que hacen un análisis a posteriori bastante interesante de la independencia argelina y de los caminos que está que está tomando en 1965 hay un artículo relacionado con lo que se da a llamar el mito de las liberaciones nacionales ¿por qué el mito? porque se considera que en la mayoría de los casos lo que se llama liberación nacional está convirtiéndose en la ascensión al poder de la élite nacional y es algo que se está viendo sobre todo en países de África entonces se lamenta que el concepto lucha de liberación esté pervertido porque para ellos la lucha de liberación es también una lucha de liberación de las clases populares entonces no sirve de nada una lucha de liberación que cambia una dominación por otra entonces se ve se traslada una visión crítica a muchas de estas liberaciones nacionales no se cita directamente la argelina que en ese momento se confía que puede tener una deriva todavía hacia el socialismo y en la que se insistirá luego pero bueno sí que se insiste en que el término de liberación nacional está pervertiéndose mucho ya en los 70 sí que hay artículos verdaderamente interesantes sobre el tema tenemos uno en diciembre del 72 que incide en que no ven bien copiar otros modelos y dejan caer algunas críticas sobre el frente de liberación nacional argelino sacan una idea de Fidel Castro que había dicho que copiar en la revolución era tan estúpido copiar en un examen esa idea de que se puede basar un poco en otros modelos pero no se puede copiar y ahí se sacan también unas unas declaraciones de Mao dirigidas dirigidas a los delegados del Frente de Liberación Nacional de Argelia que afirmaba que cada pueblo debería hacer solo su revolución entonces se insiste constantemente en la idea de que la revolución que pueda tener Galicia debe ser propia y entonces consideran que esos procesos pues deben ayudarse unos a otros pero ayudarse unos a otros no significa copiar modelos y sobre todo no hacer sucursales políticas o sea lo que se quiere es huir de convertirse en una sucursal de otro modelo de liberación nacional se señala que el proletariado gallego que el pueblo gallego que es tan capaz de elaborar su propia línea revolucionaria como lo fue el pueblo cubano o chino entonces lo que pretende la UPG no es copiar en materia de revolución porque eso supone la muerte de la revolución se señala que el proletariado debe dirigir las luchas de liberación para pasar al socialismo cuando estas triunfen pero señala si el proletariado no consigue la dirección del frente como sucedió en Argelia la revolución se verá frenada y el paso al socialismo retrasado entonces bueno aquí vemos como se lanzan algunas críticas a como funcionó el nacionalismo argelino se dice también ahí está la vía del socialismo las naciones oprimidas como Galicia Movimiento Nacional Popular Lucha de Liberación Nacional Revolución Nacional Popular y paso al socialismo aunque nos encontramos en la primera etapa conviene que conozcamos el camino a seguir y lo preparemos desde ahora la República Democrática de Vietnam siguió este camino y llegó al socialismo pero la falta de dirección proletaria hizo que la revolución nacional popular de Argelia se quedase en un estado que responde a la pequeña burguesía y no pasase al socialismo entonces se ven cosas positivas en el modelo argelino pero también se lanzan ciertas críticas y luego ya en 1979 hay dos artículos muy completos uno sobre Argelia sin Boumediene que es la muerte del presidente argelino bueno marcaba un dilema importante para lo que podía suceder y en este artículo se ve que se considera aunque en principio Boumediene fue visto con mucho escepticismo al final al final se considera que la figura de Boumediene ha avanzado más en el socialismo que la de Ben Bela entonces vemos aquí una visión bastante positiva de Boumediene que la lucha bueno había sido dirigida por un frente de liberación nacional que agrupaba las clases populares contra el ejército francés y los colonos que defendían una Argelia francesa bueno como ya me queda poco tiempo voy a cortar un poco lo que fue la historia pero se hace una especie de historia de la lucha del frente de liberación nacional bastante positiva y se habla de que las medidas de Boumediene que ha aprobado una constitución y ha sido ratificado en 1977 permiten avanzar hacia un modelo bueno más socialista y se señalan varios temas favorables respecto al apoyo que está dando por ejemplo al frente polisario se considera Argelia como una influencia clave para toda África y para exportar ese modelo a otros países y se considera pues eso que es una ayuda fundamental para el frente polisario y hay una referencia bueno muy llamativa sobre el asunto de Antonio Cubillo que era del movimiento para la autodeterminación e independencia del archipiélago canario el M. Payak que había había estado en Argel y se bueno se señala que cuando cuando este este personaje sufrió un atentado y bueno hubo esto demostraba que había pues agentes desestabilizadores en Argel y que estaban pues atacando ese proceso revolucionario cuando se cumplen los 25 años de la revolución en 1979 hay también otro otro artículo que sobre todo es crítico con la izquierda francesa señala que la independencia de Argelia demostró que la izquierda francesa que parte de ella se puso pues a favor de la guerra y de mantener a Argelia ligada a la colonia pues quedó desenmascarada el papel casi colonialista que tenía la izquierda europea entonces es muy crítico en ese sentido y se considera bueno que el avance y la construcción del socialismo en Argelia están continuando y que las cosas pues están avanzando correctamente para terminar solo señalar un par de cosas la figura de José Manuel Veiras que hoy en día sigue siendo pues uno de los más destacados bueno personajes del nacionalismo gallego tiene muchísima incidencia en estos años Veiras estuvo en Francia quedó muy influido por las ideas de Albert Camus tuvo algunos contactos allí pues con con miembros del del frente de liberación nacional de Argelia que operaban en Francia pero sobre todo la influencia de de Veiras va a ser importante por su obra o atraso económico de Galicia el atraso económico de Galicia que es deriva de la ampliación de estudios que hizo en Francia y de la influencia de Robert Laffont que había formulado el colonialismo interior Veiras en o atraso económico de Galicia va es el que formula realmente esta idea de Galicia como una colonia interior dentro de España entonces la lectura de esta obra de Veiras va a ser fundamental desde entonces para el nacionalismo gallego y va a ser pues una idea que esté bueno continuamente siendo aplicada y que Veiras era del partido socialista gallego no era de la UPG el partido socialista gallego tiene una perspectiva no de frente de liberación nacional no hay una perspectiva más orientada hacia hacia la revolución marxista que no tanto hacia la lucha de liberación nacional aunque luego bueno va derivando pero su influencia es total en todas en las distintas vertientes del nacionalismo gallego incluyendo a la de a la de la UPG y a modo de curiosidad hace muy pocos años se ha publicado una novela en Galicia de José Ramón Pena que se titula como en Argelia como en Argelia es una novela sobre el nacionalismo gallego de esos años es novela histórica realmente aparecen prácticamente todos los miembros importantes del nacionalismo gallego y hay tres cuatro personajes inventados que son los que los que llevan la novela pero es muy interesante que Argelia aparece en su título y luego aparece constantemente señalada en momentos de la obra aunque no van a Argelia ni hay contactos con Argelia ni nada parecido lo cual nos da una idea muy interesante de lo que fue Argelia para el nacionalismo gallego por ejemplo pues en un momento dice la gente que la envió vive instalada en un mundo cerrado completamente irreal piensan que la solución consiste en poner bombas en sublevar a los campesinos y a los marineros creen que esto es Argelia en otro momento dicen Argelia y que tenemos que ver nosotros con Argelia nuestro destino nuestra razón de ser están ahí mismo en Europa y no en Argelia ni en ninguna otra parte son ideas de que el modelo de Argelia está ahí sobre todo pues la utilización de la violencia por ejemplo aparece como una referencia pero al final siempre está ahí pero se busca y se va hacia otro lado en otro fragmento ya así más curioso se dice de aquella sí que hablábamos mucho de Argelia todo lo que estaba pasando allá era algo de lo que comentábamos a diario incluso estaba aquella canción como era una canción de Argelia de la época no sé ya Mustafa puede ser sí sí esa misma como la salsa del pomodoro mezclaban aquí muy curiosamente ya Mustafa ya Mustafa conoces la letra creo que el resto está medio en árabe y medio en francés en todo caso aunque la letra fuese un imposible la de ya Mustafa quiero decir aquello que funcionó como una referencia a Argelia al frente de liberación nacional es curioso desde luego esto es un diálogo que se hace como a posterior y no en la novela y entonces recuerdan aquello pero luego se dan cuenta de que esa canción es posterior y seguramente puede que tienes razón el 59 aún no sabíamos nada de ella y estoy a meter ahí un recuerdo posterior entonces son una serie de ideas que demuestran pues que Argelia estaba siempre ahí estuvo siempre en la idea pero ni se entendía a veces bien ni se utilizaba bien ¿qué pasa? que los protagonistas tienen una curiosa deriva al final hacia la violencia a través de pues se ven envueltos casi sin querer en una manifestación por la construcción de un embalse no es real pero está basada en algunas de las que hubo en Galicia a finales de los años 60 y después de ver cómo son apaleados los campesinos deciden pues unirse para poner una bomba en algún sitio ¿no? y entonces ahí vuelve a aparecer Argelia y otra frase muy curiosa a pesar de todo no parecían muy convencidos de nuestro esfuerzo entonces les preguntamos si preferían en vez de todo eso que nos dedicásemos mejor a poner bombas como hacen por ejemplo en Argelia era ese era ese el buen camino a seguir entonces siempre que aparece Argelia pues acaba apareciendo la utilización del terrorismo como el punto peculiar ¿no? el punto que llama la atención aunque había mucho más y sobre todo pues después pues la utilización del Frente de Liberación Nacional ya en el poder no tiene nada que ver con este uso del terrorismo ¿no? pero llama mucho la atención esta novela porque recoge un poco lo que quedó de aquello ¿no? y la idea de que Argelia era pues el modelo de poner bombas mientras aquí pues al final se acababa optando por otra cosa ya en conclusión podemos decir que el nacionalismo gallego de izquierdas se interesó mucho por Argelia tanto porque el momento era un momento bastante oportuno pues era la lucha de liberación de moda ¿no? realmente pues a principios de los 60 cuando se vertebran estos partidos acababa de triunfar y entonces pues fueron unos años decisivos y también porque el contenido tenía algunas características que podían adaptarse bien al caso gallego ¿no? aunque nunca hubo ni un análisis a fondo ni un deseo por copiar el modelo o tampoco unos contactos directos que fuesen pues más allá de iniciativas personales de poca relevancia y el terrorismo fue una opción contemplada fue una opción que influyó mucho pero que nunca llegó a cristalizar entonces la influencia de Argelia pues quedó casi más en el papel que en una aplicación directa y con esto pues termino gracias por la atención muchas gracias creo que puesto que de acuerdo con el programa no queda todavía un buen rato para levantar la sesión podríamos unir las cuestiones preguntas, comentarios que suscite la ponencia de Alfonso Iglesias con otros más generales relativos a las anteriores y que ahora parezcan más pertinentes una digamos que un turno de debate entre a partir de la audiencia pero también de los miembros de esta mesa que pueden tenemos prácticamente media hora si nos ajustamos al que tendríamos que hacerlo al programa de de la sesión tendríamos que hacerlo pero no hay obligación de agotarlo claro buen día bueno primero felicitar yo solo he escuchado la última la última ponencia pero felicitar a mí me ha parecido muy interesante y solo un apunte o una pregunta que bueno has comentado que la burguesía en Galicia era poca y poco relevante no tenía mucho poder político ni tampoco fuerza económica pero me parecería interesante si pudieras comentar qué papel tenía y qué posición nacional tenía porque considero que es bastante relevante para entender supongo el papel y la posición de Unión de Pueblo Galego si efectivamente desde precisamente desde las posiciones de la UPG y del nacionalismo gallego se critica muchísimo a la burguesía gallega por españolista entonces la poca que hay es pues claramente apuesta claramente por mantenerse al lado de España o sea no se ve pues eso tanto en la burguesía un poco industrial no la que maneja pues la que controla así las principales empresas e industrias gallegas no hay para nada ni atisbo de nacionalismo o sea el propio nacionalismo gallego la define como españolista pero no tenemos que mirar mucho para ver que efectivamente tienen razón o sea que no hay no hay para nada un deseo nacionalista nacionalista en ella entonces claro yo creo que eso pues como dices tú es fundamental para entender un poco también esta deriva hacia el marxismo que tiene el nacionalismo gallego y que no pueda aparecer con un peso relevante una opción galleguista más moderada más pues relacionada con con el capitalismo o con la socialdemocracia que al final bueno si vemos hoy en día Núñez C.José define como galleguista claro al final esa especie de galleguismo conservador o de centro pues se lo ha fagocitado el PP e incluso una parte ha quedado en el PSOE entonces es una burguesía que es claramente no nacionalista gallega y eso condiciona claro muchísimo la perspectiva y hace también un poco que aparte de que sea pequeña no se pueda contar con ella para una posible lucha de liberación entonces por eso directamente se piensa que lo que hay que movilizar es a los obreros y a los campesinos con mucha importancia de los campesinos porque numéricamente pues son aún en aquel momento superiores a los obreros muchas gracias yo aquí no he llegado a toda la charla de Joseph Pitch pero me ha parecido muy interesante sobre la revista El Mundo porque la verdad es que completa muchísimo lo que fue la guerra de Argelia que es lo que luego voy a hablar yo pero sobre todo con respecto a España tengo que dar la enhorabuena a Hélène Rufaut porque me ha encantado su exposición sobre Abreu Camus están estudiando en mi departamento de historia contemporánea en la UNED el libertarismo de Juan Asueiro Juan Avilés el caterático y nunca les he hablado no les he oído hablar de este tema yo digo pues mira ahora nada más que llegue le voy a pasar para que se pongan en contacto con usted porque me parece que es que es estupendo si había leído yo algo de Albert Camus me ha encantado sobre todo que fuera no en contra del cristianismo sí pero contra todo teologismo contra toda la iglesia contra todo lo que se revelaba del ser humano o sea yo lo he encontrado sobre todo que es el perfecto ser humano podía ser porque desde muy abajo ha tenido la inteligencia eso se nace también aunque tuvo la oportunidad de pensar mucho y reflexionar y llegar yo creo que a un ideal del ser humano porque no iba en contra la violencia también o sea que y estaba de acuerdo totalmente porque se liberara Argelia no de forma violenta o sea que me ha gustado mucho su exposición y también enhorabuena Alfonso Iglesias porque como tengo muchos años yo he ido algunos veranos a Galicia he tenido amigos que estaban metidos en un poco en el movimiento nacionalista en el PE gallego pero teníamos entonces que tendrían 18 o 20 años estos chicos con los que eran como de mi pandilla luego venían a Madrid yo tenía un hermano muy comprometido con toda la izquierda española bueno ha sido trotskista pero sí que estuvo dos años en la cárcel por ser trotskista por no tener papeles y se comunicó siempre con el nacionalismo pero decía estos no entienden él antes había estado en Argelia había defendido la causa de Argelia la liberación y entonces me ha parecido que claro es que ha faltado información en el nacionalismo gallego sobre lo que habían hecho y también que no querían utilizar la violencia como se se utilizó por las dos partes por el FLN y por la OAS que fue brutal y eso me parece que hemos tenido suerte todos los españoles que no hemos llegado a lo que luego supuso la ETA que también tuvo sus motivos y no en cambio en Cataluña no fue una cosa nada tan violenta o sea que me parece que todas las intervenciones completan mucho todo este proceso y toda esta por decirlo así genealogía que implica la guerra de Argelia que fue tan tan influyente en tantos movimientos de liberación sobre todo anticolonialistas muchas gracias bueno pues tomo la palabra muchas gracias muchas gracias evidentemente por el comentario y es que me da la oportunidad de a lo mejor sacar un tema de debate justamente y después recordar una cosa que no he dicho que es muy importante que ahora lo haré aprovecharé ya que tenemos tiempo el tema de debate no sé si no sería en torno espérate que me lo he apuntado que me ha llamado la atención como lo has dicho que es esta crítica que se hace a una parte de la izquierda francesa que se dice no defendió la independencia de Argelia entonces creo que esto está relacionado efectivamente bastante con ese discurso de Albert Camus que bueno hubo son dos cosas que quiero comentar que no he hecho antes y que son muy importantes y no las he hecho porque sencillamente no las no recoge el periódico el socialista y como utilizaba esos textos ya después me he olvidado decirlo y no lo he visto y me ha extrañado que lo quería decir y lo digo ahora primera cosa esta famosa este famoso texto muy conocido de Camus en el 56 enero del 56 que va a Argel y presenta esta idea de la tregua civil en el 56 el socialista no dice nada de esto esta tregua civil bueno hablando de esta idea a lo mejor como decía al principio el pic de un federalismo que nadie entendía en aquel momento es que era una tercera vía que proponía Camus de convivencia en un territorio que él evidentemente lo veía como francés por eso sí que os lo he dicho un poco tengo aquí el texto que os he dicho del Benisti que espera dice aquí cómo se sentían de franceses la France colonizatrice con una exclamación ah Francia colonizadora la valoran positivamente bueno sobre todo por el tema de la educación y añade fue por nosotros una madre porque es que dice una madre que está oriolada de esas virtudes de Europa una madre a quien yo doy tanto esto representa que lo dice Benisti una madre a quien debo tanto y aquí nos debemos de estar aquí y de haber trouvé nuestra estabilidad y a quien debemos estar aquí con la estabilidad que tenemos porque empieza diciendo claro es que aquí estamos todos que si de Mahón que si de Nápoles que si catalanes que si griegos italianos hay de todo aquí dice y todos somos franceses y esto nos ha dado una estabilidad en el fondo bueno esta es la mentalidad que está os recuerdo que esto es un discurso del año 35 una conversación de hecho entre amigos también del año 35 estamos un poco lejos aún de esta independencia pero es la mentalidad que forma a mucha gente de izquierdas en aquel momento entonces lo de la la tregua civil el socialista no dice nada que yo me mire todos los números del año 56 a ver si a lo mejor sale en otro momento y tampoco en ningún momento sale y bueno en los posteriores tampoco claro que eso ya lo hemos mirado pero el otro el otro tema que os quería comentar es esta frase tan conocida reaccionada con esta cuestión que esto el Ovi Martín me decía ya te la diré yo y tú enlazas y claro como se ha ido pobre pues ya no enlazamos nada y lo digo yo así que es la famosa frase que todo el mundo conoce que es esta descontextualizada que dice que entre la justicia y mi madre prefiero a mi madre ¿no? claro esto si lo contextualizamos tiene una historia y tengo tiempo de explicarlo ¿sí? pues venga lo explico para vosotros tiene una historia francamente interesante esto es una frase que llegó a pronunciar así prácticamente Camus en la conferencia de prensa después de la atribución del premio Nobel allí pasó que había entre los periodistas un joven periodista becario que no había acabado los estudios que no se había leído nada de Camus pero argelino que quiso provocar a Camus y le dijo oiga pero usted ¿cómo se posiciona? sí ¿no? contra la independencia de Argelia cuando está viendo que lo que estamos reivindicando es una justicia para el pueblo argelino usted ¿esto también lo ve? y entonces es cuando Camus le contesta hombre usted sabrá que mi madre se ha quedado viviendo en Argel pues entre esta justicia de bombas y de terror que estamos diciendo esto ¿no? entre esta justicia y mi madre prefiero a mi madre esto es lo que dice Camus ¿no? recontextualizado bueno pues la historia no se acaba aquí el periodista este joven periodista se quedó asombradísimo de ver las repercusiones que llegó a tener esta respuesta de Camus a una pregunta que había hecho él ¿no? y entonces pues el hombre empezó a interesarse un poco por Camus y su obra pero lo hizo con cierta lentitud estábamos en el año finales del 57 ¿no? el hombre va leyendo así y descubre que es que lo que dice Camus y lo he oído decir a argelinos es que nos describe es que no hay ninguna duda somos nosotros nos entiende perfectamente lo he oído decir ¿eh? o sea no es una no es todo argelia diríamos que se oponía al pensamiento de Camus ni mucho menos entonces el periodista ya cuando se da cuenta de de la provocación injusta justamente ¿no? que había hecho con Camus dice pues se lo voy me voy a me voy a excusar sí pero ya era el año 1960 y Camus ya se había muerto y no se pudo excusar entonces esto en unas entrevistas después lo ha explicado ¿no? por eso se sabe esta es la historia de la frase así desde el principio hasta el final pero creo que da esta idea de que a ver sí que es verdad que había un discurso de izquierdas que no era totalmente independentista pero claro es que lo que se intentaba buscar yo lo he entendido así ¿no? es como esta tercera vía que nadie en aquel momento estaba dispuesto casi a adoptar es que era o blanco o negro ¿no? y no había más opciones políticas ¿no? entonces bueno resulta muy interesante todo el tema de Camus sobre todo por la figura de José Manuel Veiras porque está muy muy influido por Camus además él estuvo en contacto con María Casares que era bueno la hija de Casares Quiroga que había sido un destacado líder del galleguismo en la segunda república ¿no? y llegó a presidente de la segunda república entonces claro él tiene muchísimos contactos allí y él está fascinado por la figura de Camus y por sus escritos lo que pasa es que justo ese punto de la visión de Camus con respecto a Argelia es lo que a él le choca ¿no? entonces es el único yo creo que es el único punto discordante que en los escritos de Veiras se ve con respecto a él y yo creo que también es porque no se entiende esa idea dentro del modelo que hay en España de que está en una dictadura porque claro no es lo mismo pues Francia en aquel momento ¿no? que incluso pues desde desde posturas del nacionalismo gallego más moderado se ve como un modelo esa socialdemocracia ¿no? que se espera conseguir para España claro como se ve tan lejos en aquel momento en España lo que se quiere es salir de ahí ¿no? no buscar digamos un federalismo o una perspectiva intermedia entonces yo creo que eso condiciona y quizá no se conoce lo suficiente el modelo claro y luego también claro se habla de que desde Francia no se entiende la lucha de liberación nacional en Argelia y se generaliza claro no se entiende bueno no la entenderán los extremismos que digan no y punto pero precisamente Camus está claro que es de los que más la entiende puede tener a lo mejor dudas en cuál opción es mejor pero claro decirle que no entendía la lucha de liberación pues vamos me parece una una locura ¿no? pero claro evidentemente ponerse de acuerdo sobre cuál era el mejor sistema y desde luego para aplicarlo al caso gallego pues yo creo que era claro muy distinto sobre todo por la diferencia entre Francia y España que había en aquellos momentos ¿no? pero es la influencia de Camus en Veiras y como Veiras luego la traslada a sus escritos es muy importante porque a nivel filosófico le influye de una manera enorme y él lo ha dicho siempre incluso actualmente en entrevistas que hace pues se refiere muy a menudo a Albert Camus como un referente fundamental para él porque también él va muy joven a Francia está todavía formándose ¿no? y entra en contacto con un mundo que a él le sorprende y que bueno le hace cambiar totalmente los criterios que llevaba pues de la España del momento que bueno a través de su familia y tal pues había podido acceder a a lecturas que a lo mejor no eran muy recomendables en aquella época pero bueno Francia le cambió totalmente y amplió sus perspectivas que quizá es lo que no hizo con muchos otros nacionalistas gallegos que no salieron afuera y no pudieron ver a lo mejor otras cosas y eso hace pues a lo mejor que tengas un discurso más radicalizado de hecho Beiras no apostaba por la estrategia de frente de liberación con lo cual aunque no estaba de acuerdo con Camí en ese punto tampoco estaba de acuerdo con una lucha armada como la que se hacía en Argelia que si era la vía de la unión de pobo galego entonces yo creo que ahí es muy interesante porque nos da un poco también como estar en Francia y ver los los hechos desde allí da una perspectiva nueva que a lo mejor pues el resto no tenían y veían el problema pues a través de los periódicos que suele viendo como vimos en Mundo que pues EFE controlaba un poco lo que se podía decir y lo que no pues la perspectiva no era muy muy objetiva y desde luego las visiones del comunismo y demás también eran muy muy particulares Si puedo añadir alguna cosa estoy muy de acuerdo con todo lo que lo que habéis dicho pero es que cuando uno entra a estudiar el conflicto argelino que además es muy largo estamos hablando de ocho años uno se da cuenta que es una revolución social si es una revolución social que es una guerra de liberación nacional si es una guerra de liberación nacional es una guerra civil para mí para mí también para mí también y todas las comparaciones son odiosas pero yo tenía la sensación que con grandes diferencias un poco lo que estaba estudiando me recordaba otras cosas que había estudiado un periodo anterior a mí me recordaba el periodo final del imperio español de la crisis finisecolar de 1895-98 tenía la sensación que Argelia para Francia podía ser lo que Cuba fue para España porque ahora se dice tranquilamente que Cuba era una colonia y era la principal colonia española pero en la época Cuba no era una colonia Cuba era parte integrante de España y de hecho los principales defensores de la españolidad de Cuba eran los cubanos residentes y del partido de los partidarios de mantener la isla sin ninguna autonomía vinculada a la corona a mí con diferencias evidentemente en 1954-62 no es lo mismo que en 1895-98 pero sí que veo algún paralelismo razonable y ligando al hecho que a mí no deja de ser francés pero argelino pues son las dos cosas es decir parece que tenemos la idea que como que era francés por lo que a argelia le iba no le iba pero es que claro es aquello tal como fue la guerra a los pienoars la única selección pienoars porque llevaban zapatos y los otros no pero como te os he explicado Camino era rico es decir venía de una familia muy pobre se pudo estudiar es porque un profesor vio que era inteligente y consiguió una beca una beca del estado y como has demostrado sí los los algerinos musulmanes estaban muy peor pero eso no quiere decir que todos los colonos fuesen extraordinariamente ricos y y viviesen en unas circunstancias brutales y por tanto se le ha de comprender es decir él su patria es algeria y él es francés por tanto por eso digo que es una guerra civil no seguro que lo fue de hecho yo creo que en más de una ocasión se debió comentar así como guerra civil en algeria en periódicos franceses yo creo que sí lo que quería recordar aquí es que cuando recogió el premio nobel que a mí dijo exactamente esto y dice lo recojo como francés de algeria vale es que claro es que era esto para él no había más opción por eso digo siempre está argeria presente en sus textos ya sea así en negativo o en positivo ya se entiende o sea siempre aparece o porque falta o porque justamente la describe y no lo puede evitar él sabe que allí está su fuente y sí que hablo de mediterráneo que esto es lo que yo en principio había estudiado más como una generalización pero es que dice cosas como que es que todos los puertos del mediterráneo se parecen el de Arger el de Barcelona el de Jueva si no ha ido nunca a Barcelona ¿cómo lo sabe? da lo mismo él se lo imagina así desde su experiencia desde Argelia desde Argelia vaya es está claro que sí que lo que iba a preguntar estos cubanos que españoles que se sentían españoles estos eran también podían ser de familias humildes o eran más bien la gente rica que quería que se quedase Cuba española es que claro yo soy muy ignorante de este tema por favor no me lo tengáis en cuenta pero pregunto porque puede ser diferente ¿no? diríamos porque Camilo ya lo hemos dicho esto es un sentimiento de decir es que Francia nos ha dado una oportunidad social y esto es lo que reconocen en el sistema francés que ya entienden que es una colonización y que ha perjudicado a los musulmos y los está perjudicando ¿no? pero ellos ven que eso puede dar oportunidades a justamente gente pobre entonces esta es la pregunta y yo quería hacer esta ya he dicho que todas las comparaciones son odiosas y el periodo no es exacto pero evidentemente a Cuba iba muchos desposeídos a hacerse ricos y unos unos pocos se enriquecían son los famosos cubanos los indianos son los famosos indianos pero los indianos eran 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 poquitos y es verdad que en la isla de Cuba por un lado habían los gallegos que no tenían por qué ser gallegos pero que algunos sí como como es bien sabido los castros ruz luego también había un grupo de catalanes muy muy relevante y hay los que han estudiado las las redes de de migración es decir cuando alguien de un pueblo va y más o menos funciona pero eso no quiere decir exacto pero eso no quiere decir como no vienen en Vilanova creo que es en Cubellas que hay una gran casa de indiano en Vilanova y en Ventosa que es todo y pero no sí hay una impresionante pero bueno los indianos son cuatro y fueron miles a a Cuba y por tanto no todos estos miles eran ricos y como que ya como que ya estamos acabando evidentemente los más pobres eran eran los los cubanos de color los cubanos negros pero en las zafras que es cuando cortaban la la caña de azúcar dicen que cantaban no dicen cantaban una canción yo no la voy a cantar pero la letra decía canta un negro desde un profundo barranco canta un negro con afán quien fuera blanco aunque fuera catalán no sé si eso responde más o menos tu tu pregunta pero quería quería seguir yo por ahí porque realmente me ha parecido interesante la comparativa porque porque se ven se ven más similitudes yo por ejemplo el de el de España en el 95 98 es en aquel momento el mayor movimiento militar de la historia para defender una colonia a nivel a nivel de tropas es que no hay un caso comparable ni británicos ni franceses ni nadie en aquel momento había hecho nada parecido ni siquiera luego España en Marruecos moviliza llegaba a movilizar 200.000 soldados que para la España de entonces yo creo que es más incluso que los que los 600.000 o 500.000 de Francia en Argelia entonces es un esfuerzo que se ve tan brutal que es que no puede ser una colonia más o sea no se movilizaría esa cantidad de tropas para defenderla igual que luego pasó en Francia y también hubo al igual que en Francia lo que se comentaba antes un intento por partir el territorio de hecho los españoles cuando ven que hay parte de Cuba la zona rural la zona de las plantaciones es prácticamente incontrolable pues se hacen las trochas se intenta partir un poco el país e incluso hay un proyecto pues de que la isla quede como Haití-Santo Domingo o sea la isla partida y que la parte donde es más donde hay digamos más fidelidad a España se mantenga entonces también pues es otra similitud interesante con Argelia y luego yo creo que aunque las clases las clases bajas en el rural se pasaron más al bando independentista en las ciudades no era así porque no hay movimiento la Habana pues evidentemente tendría mucha población de clase baja no hay revueltas contra los españoles no hay un movimiento dentro de la Habana o de Santiago de Cuba en contra de los españoles los movimientos vienen sobre todo de la Manigua del rural cubano entonces igual pues ni para un lado ni para el otro igual era indiferencia lo que había en esa población urbana más pobre pero desde luego cuando no se moviliza no hay atentados en la Habana no hay no hay esa idea de lo que sucede a lo mejor luego en Argelia pero yo creo que es bueno hay varios puntos muy interesantes en la comparativa si puedo añadir alguna cosa no lo he comentado porque no ha habido tiempo pero me llamó mucho la atención una de las invenciones negras que se puede atribuir al ejército español en la guerra de Cuba es que inventan los campos de concentración lo que llaman la reconcentración primero lo aplica lo aplica un general de las Islas Baleares Valeriano Beiler Nicolau duque de Rubí no por la población de aquí sino por el río Rubí de Cuba y Valeriano Beiler que se da cuenta si quieren es un carnicero pero está ganando la guerra es decir él se da cuenta que tiene una guerra de guerrillas que tiene muchos soldados pero que lo que le pasaba a Francia en Argelia pero que esos soldados no le sirven para aplastar una pequeña guerrilla muy activa y que conoce el territorio y que además tiene el apoyo de la población fácil coges toda la población la concentras les quitas todos los medios a la guerrilla y los vas aplastando ¿es un crimen de guerra? sí funciona también funciona también que es lo que aplicarán los británicos para acabar con la guerra de los Boels y que es lo que intentan y de hecho aplican los franceses en Argelia para acabar con gran parte de las guerrillas es el mismo método que aplican en Cuba y esto un exterior cubano no me lo aceptaría jamás pero sin la intervención norteamericana yo no sé si Cuba más tarde hubiese sido independiente pero la guerra la estaban ganando la guerra en Cuba y en Argelia pues la guerra probablemente la ganaron si llegaron a un acuerdo es porque tú puedes ganar la guerra militarmente pero pero lo que no habían ganado era la paz y era tan costoso el proceso que de gol se da cuenta que tiene que llegar a un acuerdo porque si no se puede encontrar que él no quiere ser dictador podía haber sido dictador pero no lo fue aunque hizo una república presidencialista pero siquiera probable de hecho hay una caricatura donde se ve la historia de Francia donde se cae la monarquía después de la monarquía viene una república después de la república viene Napoleón después de Napoleón viene otra república luego de la república viene de gol y después de de gol viene un ultra y dices bueno la última parte no se cumplió pero en todo caso era una era una posibilidad y cuando tú decías los cubanos es que muchos cubanos con alguna excepción Maceo el titán de bronce no hay ninguna diferencia ni física ni cultural entre los que están en un lado y los que están en el otro es decir muchos de los de los dirigentes independentistas cubanos son españoles de Cuba es decir sin por ejemplo por ejemplo pero hablábamos de Argelia lo que pasa nos hemos ido a Cuba no se han ido a Cuba no se han ido a Cuba Gracias.